Era mi varón hecho derecho, nada más que te faltan los pelos en el pecho Como quisiera contar dinero para comprarme un triciclo Para ponérselo a mi suegra y que se rompa el hocico Pásale, pásale aquí para esa encenada Mira a la esposa si no compra nada Toda la gente es como un valero Llegan al suami y no traen dinero Al rato doña que tenga buen día Sueña con mi primo y yo con su tía Si mi padre fue pintor y me dejó sus pinceles Y me dijo, pinta el culo a tu madre pero no las paredes Era un chiste, un chiste, un chiste Era un señor que era brujo y adivino Hacía brujería y adivinaba todo Y lo vieron dos muchachos y dijeron A ver, vamos a ver si esto que te compas es adivino Fueron a la casa del brujo Le tocaron la puerta Tras, tras, tras Y quise el brujo, ¿quién es? Y le dicen hasta agua y no creas adivino Tú sabes que elijo una vaca o un toro cuando se está abogando Nada, güey Yo por eso quiero jugar me igual para adelgazar, güey Me dijeron que los ponchan Usted sabe por qué en la gazonería Pemex van puros marihuanos Es que todos tienen de la verde Tengo 29 años, güey, no es que no puedo trabajar sin lugares grandes Porque les acomodaron, me pagan ataques de epilepsia Por eso quiero trabajar en una panadería Me dijeron que hacen pura concha Bueno, a veras, güey, tengo 29 años No me la creas Sí, George Ay, güey, pues si aquí dice que tienes 22 Y ni eso creo Parece como 15 ¿Qué veas, güey? Tú sabes que es el tubérculos Es cuando un apache mira a alguien desnudo Tu-ver-cul-os Agarra lo que quieras, güey, yo se lo disparo Llegó un señor tartapuno a la tienda de animales Entró Y luego que dice ¿Cuánto dan ese pe-pe-pe-pe-pe-perico? Y que le dice el señor a mil pesos Y dijo ¿Por qué tan caro? Y dijo el perico Esto es lo mejor que tú, güey Bueno, pues despedida Al rato Que tengan buen día Soy yo con mi prima Yo con su tía